Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. En esta ocasión les traigo información con respecto a la pausa o geatus que tendrá One Piece en estas próximas tres semanas. Confirmada por nuestro querido autor Eishiro Oda. Además, evidentemente esto se relaciona un poco con la muerte del maestro Toriyama. No se pierdan toda la info. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Procederé a leerles la carta que el mismo Oda ha transmitido al mundo con la traducción de mi querido amigo Sangoro B-Smoke. Les dejo sus redes sociales en la descripción. Pero bueno, comencemos. La carta dice así. A descansar. Hola, les informo que me tomaré tres semanas de descanso. Sucede que tras lo ocurrido a Toriyama Sensei, siento que he dejado consternada a mucha gente. Y estoy seguro que muchos de ustedes, mis lectores, también se han preocupado por mí. Eso sí, les debo dejar en claro que no estoy enfermo ni nada de eso. Simplemente siento que debo darle mantenimiento a mi cuerpo. Aunado a eso, tengo pensado revisar la historia porque debo meditar para saber que va a ser el tesoro One Piece. Es decir, voy a estar muy ocupado. Otra cosa, sé que mucha gente no tiene idea sobre los personajes y sus aventuras antes del arco de Egghead. Pues a todos ellos les tengo una gran noticia. Podrán leerlo. ¿Cómo? Tan solo deben entrar al sitio de la Jam Plus o en el de Zebrac, ya que estarán disponibles a partir del 2 de abril hasta el 21 del mismo mes. El único inconveniente es que solo podrán leer capítulos pasados. Además, deben recordar que en Netflix pueden disfrutar del live action de One Piece. No solo eso, hace poco han añadido mi viejo one shot llamado Monsters. Junto a todo ese material, en el canal oficial de YouTube, conmemorando su octavo aniversario, estarán disponibles todos los episodios del anime en el ciclo Anytime One Piece. El cual estará abierto por primera vez para todos. ¿No es genial? Se anunciará en nuestro TikTok el 23 de marzo. Nos vemos en 23 semanas en la Jump. Firma Eishiro Oda. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Primero que nada, debo comentar que se confirma que la pausa de Oda está de cierta manera relacionada a la muerte de Toriyama Sensei. Es que es evidente, Toriyama es alguien muy importante para Oda. Era su amigo, era su modelo a seguir, era un referente, etc, etc. Y es evidente que esto también genera preocupación entre los lectores. Ya que lo primero que piensan luego de la muerte del autor de Dragon Ball es que no quieren perder a su querido Oda. Y por eso Oda ha decidido darse un merecido descanso. Además, probablemente vaya a visitar al médico, vea cómo está su cuerpo, etc, etc. Por esto mismo, considero que debemos tener paciencia y dejar que Oda descanse. Aunque en lo personal, conociendo a Oda no va a descansar de todo. De hecho, él mismo lo menciona. Ya que reflexionará sobre las historias que quiere contar. No olvidemos que estamos en la recta final de E-Head. Y Oda tiene que decidir qué camino tomarán los Mugiwaras y el resto de personajes. Irán a Elbaf, no irán a Elbaf, escaparán, etc, etc. Además, está comenzando claramente la saga final. Y se están revelando poco a poco los misterios del mundo de One Piece. Además, debemos saber qué es lo que dirá Vegapunk. Recuerden que quizás esta noche, en la tarde o quizás mañana recién salgan los capítulos traducidos. Como sabrán, hay ciertas páginas que rondan en internet. Yo personalmente tengo bastantes o casi todo. Pero, evidentemente, por cosas que ustedes ya saben, no puedo mostrarlas en internet. Aunque sí les digo que no tienen la calidad suficiente para trabajar en una traducción. Ya que se debe entender la imagen, se debe trabajar en ella, se debe traducir los kanjis, etc, etc. Por eso no han salido traducidos los capítulos. Así que estén atentos, ya que pronto podría salir. Aunque según la información que tengo, el capítulo saldría el viernes. Pero esto ya se dijo y al final terminó saliendo el jueves. Por cierto, me causa gracia como Oda hace propaganda de lo que viene en One Piece en su carta. Además, evidentemente está emocionado por la segunda temporada de live action de One Piece. Además, repito, Oda, si bien irá al médico, se revisará, seguramente trabajará en un par de cosas. Esperemos que lo haga de manera calmada y sea más que nada reflexión, conversaciones y planificación. Cualquier noticia que salga al respecto se las traeré lo antes posible. Ah, y antes que se me olvide, insisto, recuerden, esperaremos tres semanas. Luego vendrá el capítulo 1112. Y si bien viene la pausa de la Weekly Shonen Jump por la Golden Week, nosotros probablemente tengamos el capítulo 1113 por adelantado. Como ha pasado en los últimos años. Y tendremos que esperar una semana extra para el capítulo 1114. O sea, esperaríamos dos semanas para este capítulo. Díganme en la caja de comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Oda se merece esta pausa y este descanso? ¿Qué les parece hasta ahora este capítulo que se viene? Habrá que ver cómo cambia todo con la traducción y con el capítulo ya publicado. ¿Cómo creen que terminará E-Head? ¿Y están emocionados por la segunda temporada de One Piece? Díganme todo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Comparte este canal con todos tus nakamas. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.